Si se pueden inventar, si se pueden hacer otras cosas, y Motagua no clasifica, todo el mundo se lo va a reprochar también. El único problema aquí es que se ve feo, creo. Para mí, más allá de la estética. Ese se ve feo. Usted se enfoca en la parte de... Nada más, pero si el objetivo se logra jugando feo, o haciendo... Para mí... O perdiendo tiempo, por un partido... Pero es que vos... No es un partido. No se gana por perder tiempo. Ayer no sacó el punto por perder tiempo. Ayer sacó el punto porque Heredia falló las suyas. El tiempo lo podés perder y vuelvo a perder... Hay equipos que... ¿Quién iba a decir que Marruecos iba a llegar a las semifinales del... No, pero Marruecos juega muy bien. Si por eso, es que es fútbol, puede suceder cualquier cosa. Pero no clasificás... O sea, digo, no clasificás por hacer 90 minutos tiempo. Porque uno entiende hacer tiempo cuando quedan 15 minutos, estás ganando, estás sacando el resultado. Uno entiende un poco más. Pero ayer vos veías desde el primer tiempo tirándose al arquero. Son cosas que uno dice, esto no te funciona. No es por esto. Pero podés sacar el resultado, sí, son circunstancias del fútbol. Pero no es por hacer tiempo. Ayer uno veía el partido y decía... Bueno, cuando una gente dice que cada vez más gente de fútbol se está yendo a otros deportes y analizan más de cambiar el cronómetro y hacerlo como un básquet, pararlo cada vez que se cae alguien, pararlo cada vez... Parece que vamos para allá si más equipos van a jugar con Motagua. Martín, Martín, y más allá de la pérdida de tiempo, vuelvo a lo mismo. A ver, el plan de juego de Motagua era ser defensivo, solvente, sólido, cerrar líneas, ser estrecho, ser compacto, tratar de no pasar mucho a su sobre en parte baja. Y no tuvo capacidad para... Todo eso no se cumplió nada. Nada, cero, cero. Lo pelotearon, no tuvo la pelota, no generó contraataque, no pateó al arco, no tuvo tiro de esquina prácticamente. Ah, fue una crisis. O sea, el partido fue una crisis. Y antes de no tener esa capacidad, ¿qué seguía después de eso? No, está bien. Por eso no entré en ningún momento en la parte de la pérdida del tiempo en el sentido estilístico. No. Creo que para el contrario es la punta del Iber de un plan de juego que no te salió para nada. Ustedes lo están validando por el resultado. Y para mí, el resultado es una parte muy importante, pero nosotros tenemos que entrar en los cómodos. No, no, estamos claros. Los aficionados son una parte, nosotros somos otra. En el cómo, el planteo de Motagua no le salió. No, 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 la pérdida de tiempo, Tomás, es el diagnóstico de que Motagua fue un equipo terrible, triste, malo. Y yo insisto en eso, tampoco mezclemos papas con chayotes. Una cosa es que vos te claves debajo del marco, con los 10. Pinto en Honduras, 2004, 2005. Costa Rica, Brasil. También. En la Copa América, un partido reciente. Y otra cosa es la manera de lentear el partido y los argumentos con lo que lo haces. Son cosas completamente diferentes. También para que la gente nos entienda aquí, con el saludo para todos los que están comentando. Supongo que aquí están mandando algunos mensajes. 70-0-3-1-2-3-4. Porque sí, una manera es... Ah, ok, estamos listos con el tema del VAR, ya con don Ricardo Ceras. Una manera es la que lo haces, el método mediante el cual lo haces, y otra es el tirarte al piso. Que para mí son cosas distintas. 70-0-3-1-2-3-4. Los mensajes, ya vamos a saludar a nuestro invitado. Aquí hay muchos comentarios. Por ejemplo, Sergio nos dice, buenos días, ese equipo venía a no perder y lo logró. Ya la falta de definición no es culpa... La falta de definición de heredía no es culpa de Motagua. El saludo acá también para Fernando, que dice que está listo con la entrada en la mano para ver al Zapriza hoy. En el Ricardo Zapriza. Es a las seis, hoy tiene que irse temprano. Tendremos una previa en el Tigos por Noticias. Sí, a las cinco de la tarde empezamos el Tigos por Noticias, a las seis el partido. Y bueno, tibas que es complicadísimo ingresar. Ahora, Cris, aquí dice, no estoy de acuerdo. En la eliminatoria del 2010, Uruguay en el repechaje perdió tiempo y la salió perfecto. El saludo aquí para toda la gente que nos sigue, que nos escribe a través del 70-03-1-2-3-4. Don Ricardo Cerdas, un gusto saludarlo. Bienvenido aquí a Tigos por Radio. Estamos prácticamente listos para que arranque el videoarbitraje y su instauración en el fútbol de Costa Rica. Mi pregunta es muy cerrada. Don Ricardo, el videoarbitraje, ¿qué tal le cae al fútbol de Costa Rica? Y si va a apaciguar realmente los reclamos sobre temas arbitrales que son de larga data en el fútbol de Costa Rica. Don Ricardo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don José Montenegro y compañeros. Y a todos los estimables radioescuchas de Tigos por Radio. Pues bien, ya se arranca, como usted bien lo menciona, el próximo fin de semana con el bar en Costa Rica. Que creo, que es mi percepción, que me parece que para todos los inconvenientes que ha venido trayendo la utilización del bar en Costa Rica, pues nos deja con grandes lagunas, desde el punto de vista que me parece que el hecho de esperar tanto tiempo para que luego se vaya a utilizar solamente en dos juegos, pues me parece poco serio, la verdad. Creo que se requeriría de más paciencia, si fuera el término, para poder utilizarlo realmente como se ve en los seis juegos. Entonces, utilizarlo en dos juegos nada más es claramente una desventaja competitiva. Sí, que creo que al final, don Ricardo, sí se va a terminar usando en la jornada completa, creo que en la nueve, porque hay problemas para instaurarlo. De hecho, ya en algunos minutos vamos a escuchar declaraciones de Walter Chévez, el gerente del equipo de Liberia, porque Liberia no se ha puesto de acuerdo con Santana. Santana no cumple los requerimientos en el estadio para tener el videoarbitraje. O sea, oficialmente, la bronca para que arranque o se pruebe el videoarbitraje es que no se puede hacer el sorteo de manera equitativa. Bueno, ya no será. Sí, porque Santana no tiene condiciones. En resumen, Santana tiene que jugar afuera. En resumen, era un tipo plan piloto en jornada ocho, que es la que se viene este fin de semana, de un partido en Tivo Sports, un partido en FUT TV, que fueran con VAR como entrada para el videoarbitraje. Se iba a hacer mediante sorteo. El estadio de Santana no cumple los requerimientos al día de hoy del VAR. Se quisieron mover a otro estadio, se quiso mover el partido a otro estadio, Liberia no estuvo de acuerdo. Se quiso mover también la fecha y la hora del partido, Liberia no estuvo de acuerdo, porque antes de 10 días hábiles, los equipos, o después de los 10 días hábiles, para programar, los equipos son los que se tienen que poner de acuerdo. Liberia no estaba de acuerdo con mover ni de estadio ni de fecha el partido. Y al no darse esta situación, la comisión de arbitraje lo que decide es, no lo vamos a hacer, porque al no poder meter el estadio de Santana dentro de la rifa, no hay una equidad en este sorteo, y por eso todo se moverá para que arranque en un principio, en la jornada nueve, y ahora sí instaurados los seis partidos. Don Ricardo, ¿esto va a posiguar los reclamos arbitrales que usted se memorizó por tantos y tantos años hacia las decisiones de los árbitros? Don José, permítame previamente decirle que no creo que se hayan dado cuenta el día de ayer de que el estadio de Santana no cumplía con esos requerimientos. Esto se tuvo que haber previsto desde hace mucho tiempo, desde que se intentó iniciar con la intención de fomentar e instaurar el VAR en Costa Rica. Lo dije días atrás también en otra entrevista, casualmente con ustedes, que previo a todo esto debió haberse hecho un estudio de la infraestructura de los diferentes estadios de nuestro país, para ver si estaban debidamente aptos para poder albergar el VAR en cada una de estas instalaciones. Sin embargo, ya vemos que pareciera que sigue prevaleciendo la improvisación antes que la organización en todo lo que se refiere a los últimos meses de las funciones que tiene la actual Comisión de Arbitraje o Departamento de Arbitraje, o como haya querido denominarlo el señor Elizondo. Ahora bien, recordemos que el VAR es un medio de ayuda para el arbitraje. Lo que se ha tratado con la instauración del VAR es buscar la justicia, que haya justicia en el fútbol. Y que decisiones que en algún otro momento pasaron por alto, al no existir este implemento tan importante, pues lógicamente se vaya solventando con la llegada del VAR. Yo esperaría que la gente se vaya acostumbrando paulatinamente, ojalá fuera lo más rápido posible, a estas decisiones con relación al VAR. Recordemos que de todas formas el VAR no puede influir ni influye en todo lo que se refiere a las decisiones arbitrales. Solamente puede influir en cuatro específicas. Pero esperemos que sí sea de gran ayuda. Ojalá que realmente el día o el momento en que se pueda instaurar sea, como le decía hace un momento, equitativo para los 12 equipos de la primera división, en este caso para los seis jueves. Don Ricardo, qué gusto saludarlo. Gracias por estar acá con nosotros. Siempre en el tema de arbitraje, y como el árbitro como tal, inclusive los guardalíneas, el videoarbitraje ha sido todo un tema, y yo quiero escuchar su criterio. El VAR viene a, por decirlo de alguna manera, a pelear con los árbitros en el sentido de que los árbitros se pueden atener a que el VAR está ahí para respaldarlos, o más bien, como se dice popularmente, se pica para que el VAR no los deje en evidencia. Mire, qué buena pregunta la tuya. Desafortunadamente, hemos visto que algunas decisiones arbitrales están cayendo como en el atenerse a, en este caso, al VAR. Recordemos que hay algunas acciones que sí se les pide al árbitro, o en este caso al árbitro asistente, que se debe dejar que finalice la acción, y una vez que finalice la acción, él tome una decisión. Perdón, porque puede ser que, por ejemplo, haya un fuera de juego, que el árbitro asistente debe esperar un momento, porque quizás ese balón, aunque ahí fuera de juego, es tomado por el guardameta, que hace un saque largo, montando un contragolpe, y ese contragolpe puede terminar en gol, que no hubiese sido así si el árbitro asistente se precipita y marca el fuera de juego inmediatamente. Entonces hay acciones en donde al árbitro asistente se le pide que espere un momento. Don Ricardo, tal vez lo interrumpa ahí para apuntalar otra idea de lo que usted está diciendo. En los fueras de juego dudosos, y usted me ayuda con esto, entiendo que la directriz es algo más marcada de que sí, el guardalínea tiene que esperar a que la jugada finalice si hay duda. Porque puede invalidar una jugada que ya en segundos la vas a ver en una pantalla. Correcto, correcto, claro. Habiendo VAR y el árbitro asistente tiene esa duda con muchísima razón, debe ver y esperar. Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo un arma, un elemento adicional que me va a ayudar a poder discernir si yo estaba equivocado o no estaba equivocado, o que fue lo más acertado esperar. Entonces, en este caso, siento que el VAR va a llegar a... Como les digo, es una herramienta que va a llegar a colaborar a que las decisiones del árbitro sean todavía más justas de lo que ya se está intentando ser. Ricardo, buenos días. Tomás te saluda. Hay una tendencia mundial a tratar de utilizar el VAR para encontrar elefantes que se le pasaron a los árbitros de vista y no hormigas. No empezar a buscar puntos de contacto en cámara lenta y con zoom. ¿Cómo se maneja ese equilibrio a nivel arbitral? Porque no es sencillo. Hola, don Tomás. Muy buenos días. Es un placer saludarlo. Le cuento y le reitero que recordemos que son solamente cuatro acciones en las cuales el VAR puede participar. No es en todas las decisiones del árbitro. Por ejemplo, no puede estar... Porque si no, se estaría deteniendo el fútbol a cada rato. Y esa no es la idea. La idea es que el VAR actúe en acciones específicas que pueden ser relevantes para la decisión y para el resultado final del fútbol o del juego en este caso. Por ejemplo, las cuatro acciones que son en un penal, en un fuera de juego, en el gol y en una identidad errónea. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando un árbitro expulsa a un jugador pero ese no era el jugador que había que expulsar. Entonces, lógicamente, esto va a ser injusto no solo para el jugador que está siendo expulsado, sino en sí para el fútbol. Porque se está tomando una decisión drástica sobre una persona que realmente no había cometido ningún tipo de acción que le ameritara tener una tarjeta roja. Don Ricardo, ¿esto aplica para amarillas también? ¿El error de identidad aplica para amarillas o solo para la roja? Cuando termina en acumulación, ¿no es cierto? Eso es. Perfecto. Solamente cuando es... Cuando esa amarilla se convierte en una segunda amonestación que implique una expulsión. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque ya no está siendo por una amonestación, sino el mayor grado de castigo en este caso o de aplicación de la regla sería no la amarilla, sino la acumulación de esa amarilla para una tarjeta roja. Entonces, al mostrarse la tarjeta roja, sí debe haber una intervención del VAR para indicarle al árbitro que se está equivocando. Ahí hay un error de identidad también sobre el jugador que se le está mostrando una segunda amarilla que no era el que tenía que ser expulsado. Sí. Usted sabe, Don Ricardo, que yo he tenido un criterio muy particular con lo del videoarbitraje porque, claro está, aquí tenemos muchas deficiencias estructurales, históricas, y damos un paso que solo dos países en la CONCACAF lo han dado. O sea, Costa Rica se convierte en el tercer país de la CONCACAF en instaurar el videoarbitraje. para mí hay otras prioridades, habían otras prioridades, pero bueno, ya está, o sea, el VAR está. Sí, se lo planteo de esta manera, usted que tiene tantos años involucrados en el arbitraje, ¿esta es la decisión o el cambio de más impacto en la historia del arbitraje de Costa Rica a hoy? Uy, vea, igualmente una pregunta muy importante. Yo siento que en este momento se hubiesen enfocado más las fuerzas en tratar de capacitar a los árbitros y darle las mejores herramientas para otras cosas que estar, que no está mal, estar invirtiendo tanto tiempo en el VAR para que mire que a estas alturas que no, que en tal fecha que ahora sí que en la fecha tal que no, ahora ya no podemos hacer la rifa que no, ahora hay que volverse a esperar y mientras tanto los árbitros siguen careciendo de una capacitación adecuada para que llegues a desenvolverse a los terrenos de juego e inclusive en trabajos de campo idóneos para que también puedan llegar a desenvolverse en los terrenos de juego. Lo más peligroso de esto, de todo esto, este, don José Alberto y compañeros, es que muchos de los árbitros, si no decir la gran mayoría, están llegando a practicar a juegos oficiales, porque no están teniendo las prácticas necesarias para poder llegar a desenvolverse en los juegos de cada semana o mediados de semana y todavía lo más peligroso y lo hemos visto porque se ha visto últimamente es contar con árbitros que desconocen las reglas de juego. Esto es como si yo fuese su abogado, don Tomás, y lo fuese a defender a una corte sin conocer el código penal o el código civil. O sea, no tiene sentido estar invirtiendo quizá en otras cosas que no dejan de ser importantes, pero habiendo otras prioridades en este caso que son las capacitaciones. Y también, no solamente la capacitación y no la cantidad, sino también tener árbitros de calidad que puedan desenvolverse en nuestro torneo y en torneos internacionales. Yo les invito rápidamente a que ustedes investiguen cuántos de nuestros árbitros no volvieron a participar en torneos importantes, olimpiadas, llámese Copa América, llámese, por ejemplo, ahora el campeonato mundial sub-20 que se va a jugar en Colombia, femenino, donde tampoco hay árbitros. Hace mucho no aparecen nuestros árbitros en juegos internacionales importantes, en torneos importantes. Entonces, estamos dándole armas a medias, o sea, me parece que es como estar dándole un cuchillo sin filo a una persona para que salga a defenderse en este sentido, o sea, dándoles un VAR que previamente, insisto, ya lo había dicho yo en declaraciones anteriores, se tuvo que hacer una investigación previa de la infraestructura de nuestros escenarios deportivos para saber cuáles estaban aptos o cuáles no para poder implementar el VAR en esos estadios. Y veanlo, ustedes mismos lo acaban de decir, al día de hoy hay un estadio en el cual se debe hacer una transmisión que no cumple con esos requerimientos para poder implementar el VAR. Entonces, a veces, estamos enfocando muchas fuerzas en otras cosas y descuidando otras todavía más importantes. Don Ricardo Joseph le saluda. Tenemos una consulta, ¿hasta dónde es el límite de decisión del árbitro en el VAR? Para, digamos, como para ayudarle al central, ¿cuál es el límite de decisiones que tiene el árbitro VAR? Bueno, recordemos que las decisiones finales siempre las toma el árbitro. Correcto. Siempre, siempre. El VAR es un medio consultivo, es un apoyo, es un medio para decirle al árbitro, por ejemplo, mira, hay una posible acción de penal, te invitamos a verla. Sin embargo, el árbitro, si está totalmente claro, dice, no, no voy a ir. Yo ya la tengo clara y me parece que no es penal. O, mira, hay una acción en donde hay, este, te estás equivocando con el jugador que estás expulsando, porque no, yo estoy claro que ese es el jugador que hay que expulsar. Entonces, como le digo. Y si se equivoca, se viene un broncón. Si el árbitro toma esa decisión que es muy riesgosa, porque para eso está esa arma adicional que ellos tienen, en este caso el VAR, pues tendrá que asumir todas las responsabilidades que vengan después. Pero, insisto, la decisión final siempre la toma el árbitro. El árbitro es el que tiene el máximo poder en un juego, así que todo lo demás que esté a su alrededor son consultivos. Ellos no tienen ninguno, ni siquiera el asistente, ni siquiera el cuarto árbitro, ninguno, el poder de decirle al árbitro qué es lo que tiene que hacer. Siempre y llanamente reportan lo que ellos vieron, reportan la acción que les pareció y el árbitro es el que siempre debe tomar la decisión final. Don Ricardo, usted sabe, y esto para finalizar, y esto me lleva, esto que usted está diciendo me lleva a otra cosa, ponga escenarios caóticos en los estadios, neblina en Cartago, no se ve la toma, resulta que la toma de televisión no es del todo clara, la línea de internet, hay una interferencia de internet. Que por cierto me comentaba un Pedro Navarro que si se fue el internet en el estadio, si se fue la comunicación, el teléfono es el plan B, por ejemplo, pero digamos, ponga escenarios caóticos, el árbitro siempre va a terminar con la decisión con la decisión final en caso de que circunstancias, condiciones adversas, lo que sea, no permita que la toma sea lo contundente para que el árbitro tome una decisión. Correcto, recordemos que también sobre estos aspectos sobresale también otra figura, que es la figura del comisario, el comisario también tiene un peso sobre la decisión que se debe tomar en este caso, recordemos el famoso juego aquel en Estados Unidos de Costa Rica contra Estados Unidos el juego de la nieve, ¿verdad? El árbitro había decidido que ese juego no debía continuar y fue el comisario el que le dio la orden de continuar. Entonces, el árbitro continúa porque ya esa figura prevalece sobre la decisión del árbitro en este caso, ¿por qué? Porque hay muchas otras cosas de por medio que son, ya hay etiquetes aéreos debidamente reservados, entonces que hay que atrasar esto, no se puede porque es una eliminatoria, qué sé yo, tantas cosas, pero me parece que siempre hay que prevalecer el sentido común sobre esto. Hubo un momento en donde se nos indicaba a nosotros cuando estábamos dirigiendo que si aunque nosotros estuviéramos viendo a nivel de cancha si se le debe preguntar a la gente que estaba transmitiendo el juego si se estaba haciendo visible la transmisión para el público y para los televidentes. Si no era así, estábamos en obligación de detener el juego. Bueno, muy bien, don Ricardo, muy gentil, un gusto saludarlo como siempre. Igualmente, don José Alberto, no sé si quisiera, ya que estamos con Odelbar, robarle un minuto rápidamente para indicarles que en el campeonato mundial que está por realizarse en Colombia de las femeninos sub-20 se va a implementar un nuevo sistema que se llama el video soporte para el fútbol. No sé si les puedo comentar en 30 segundos rápidamente de qué se trata. Esto sería un arma que puede servir para aquí en Costa Rica que no es tan sofisticada como el VAR, ¿verdad? Porque requiere de menos implementación que quizás sí pueda adaptarse para los medios o infraestructuras que tienen algunos de nuestros estadios y que es simple y llanamente tener un monitor en la mesa del cuarto árbitro. El cuarto árbitro va a verificar siempre los goles, siempre. Él va a verificar siempre los goles si los goles fueron logrados de buena forma. Luego, las otras opciones que es cuando hay expulsión, un posible penal o una identidad errónea, ¿verdad? o fuera de juego, los cuerpos técnicos tienen dos oportunidades de pedir revisión de ese VAR, perdón, de esa acción, pedir revisión de esa acción. El árbitro vendará, revisará. Si el cuerpo técnico tiene razón sobre lo que apeló, mantendrá siempre sus dos decisiones. Si no tiene razón, pierde una de esas oportunidades de pedir revisión de alguna jugada. Esto es una nueva implementación que se va a empezar a aplicar en este mundial para que llegue a los países casualmente que no tengan los recursos para implementar el VAR. Bueno, muy bien. Perfecto. Gracias, don Ricardo. Bueno. Siempre un placer, a la orden, que tenga muy buenos días. Gracias, don Ricardo Cerdas. Vamos a escuchar rápidamente a Walter Chévez porque gracias a Felipe de Comunicación de Liberia nos ha remitido unas declaraciones Liberia dice que son las únicas declaraciones que vamos a dar al respecto sobre la bronca con el VAR, con el Estadio Santana. Y lo que ha provocado que no se pueda hacer la prueba experimental, esto es lo que ha dicho el gerente del equipo liberiano. No fue que no aceptamos el cambio de sede. De hecho, sí tuvimos la disposición de que indicarle que pudimos jugar en cualquier otra sede disponible que tenía el equipo de Santana siempre y cuando fuera el día viernes. ¿Por qué? porque tenemos un tema de logística con el equipo, teníamos ya el viaje planeado, teníamos el suelo telepagado, la planificación deportiva ya estaba hecha por parte del cuerpo técnico y a nosotros nos avisaron prácticamente el martes en la noche. creemos que fue muy repentino y nos daba un poco margen de tiempo para poder cambiar algunas cosas de nuestra logística y por ende le dijimos que no había ningún problema jugar en cualquier otro estadio. De hecho, tuvimos la disponibilidad de decirles que nosotros no participábamos en la rifa de lo que era el VAR, pero siempre y cuando el partido tenía que efectuarse el día viernes. Liberia lo que deja claro es que ellos donde fuera pero el viernes porque ya habían planificado la semana. Y eso demuestra la desorganización que hay en el campeonato, otro partido más que se quieren mover, pero me gusta la actitud de Liberia. Si queremos ser profesionales tenés que decir que no a estas cosas. Esta desorganización que lo mismo dice también Ricardo, pasa en el VAR, pasa en el fútbol, había una propaganda en Argentina que vivíamos mucho, pasa en la vida real, ¿no? Está bueno lo que hace Liberia porque pregona y pone de primera alternativa la cuestión deportiva. Ellos planificaron una semana, después la disposición para cambiar de estadio, de locación, perfecto. Y aunque no tengas nada planificado, basta de este tocadera de calendario, basta de este movimiento por malas organizaciones. No es por cosas que vos decís, bueno, se me salió de las manos, no pasó esto y es un desastre natural, no lo tenía planificado. Bueno, pasa. Pero son todas que cosas que se tenían para clasificar. El partido de la Liga de Guanacasteca, ¿no es el que se debe? El que se debe. El que se debe, ¿verdad? El que se debe. Debe dos. Por las horas. Esos partidos que se deben, mi menos que no tendrán VAR por equidad, porque se van a jugar ya en momento VAR. Es interesante la pregunta. Es interesantísima la pregunta. Se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo se adeuda el Guanacasteca Santos. Dos de Guanacasteca, correcto. Temporalmente estarían dentro del momento VAR, pero desde el calendario no. Y el tema del VAR, ¿qué pasa con los equipos del ascenso? Tienen que empezar a planificar por si ascienden a ir armando sus cosas, porque esto lleva tiempo y la mayoría de la cancha del ascenso no tienen la camina. Pero para mí, y esto nos da para un programa de tres horas y media, para mí el gran problema se llama que el filtro en liga de ascenso es muy, pero muy distinto. Ayer lo hablábamos, ¿se acuerda? Con Jorge Gutiérrez, la cantidad de lúmenes de luxes que se piden en segunda. Es lo mismo futbolístico. Y los de primera. Bueno, Santa Ana asciende con un requerimiento muy distinto al de primera división. El tema de afuro. De afuro. También afuro. El tema de medio. Porque el aforo que tenía Santana en liga de ascenso no era el mínimo que se pide en primera división. Por eso yo no comparto nunca cuando a mí me dicen que tenemos que ascender dos y que todo esto. Segunda división. Si en primera no hay equipos, para. Imagínense ya. Segunda división viene muy retrasada estructuralmente. Si ya en primera vemos problemas, en segunda división hay una de broncas y de broncas que esto incluso y seamos claros provoca un filtro a la hora de elegir a los equipos que participan en el torneo de copa. Vea por ejemplo el tema de Guanacasteca. El Chorotega es un recinto histórico. Yo creo que es de los que la gente identifica en el fútbol nacional. Pero hasta hace unos meses de todo el tiempo que ya Guanacasteca tiene en primera hasta hace algunos meses ya Guanacasteca tiene iluminación. Al menos iluminación adecuada para la primera. ¿Y cuánto tiene Guanacasteca en primera? O sea, es todo un tema. Jicaral nunca tuvo iluminación, digamos. Sí, sí. Y digamos, yo no sé cómo era, pero creo que Jicaral en segunda podía jugar casi en cualquier horario, ¿verdad? Sí, sí. Pero en primera esa no. En segunda se puede jugar a mediodía en una vez. Si juega a las once. Sí, sí, se juega a las once. Tenés que uniformar. O sea, tenés que uniformar todo. Porque si no, cuando llegas a primera división te vas a topar con estas sorpresas. Santana pudo jugar siete jornadas en su estadio, en el de Piedades, y se va a tener que ir. Y vean, para el espectáculo, si ya el equipo tiene poco arraigo, ver a Santana jugando en Romoser, jugando en el Nacional, jugando en el Zapriza, es terrible. Para el espectáculo es terrible. Que también hay otro detalle. Yo espero que la gente no se espere un bar de tipo europeo o lo que se juega en la Liga Española o lo que se ve en la MLS o lo que se ve en la Liga MX. Lo que pasa en Venezuela. No es bar automático. Para empezar, para lo fuera de juego, van a trazar las líneas. El semi-automático y la línea de gol son otras tecnologías. Pero aquí entiendan que el bar viene con seis cámaras que pueden haber situaciones de... Depende. Depende de la televisora. pero van a trazar las líneas con feila. Pero también, el bar es estilo costa licencia. Sí, nos vamos. Gracias a todos. Un abrazo. Que la pasen bien. Y a Joseph. Muchas gracias a... Estamos presentes, Montes. Usted sabe cómo es. Sigue invitado. Sí. Cuando usted quiera. Baje las pretensiones económicas, hombre. Va a pasarlo a dólares, que es menos. Baje las pretensiones económicas. Gracias a todos. Sigan con nosotros. Recuerden, 92.3 es la frecuencia. Estamos de lunes a viernes de 8.30 a 10 de la mañana a las 12 en pantalla. Tigo Sport viene fútbol por dentro para que lo disfruten también acá con nosotros. que la pasen bien. La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López junto al staff periodístico de Tigo Sports presentaron Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM La nueva casa de Mbappé está en Tigo y Gustavo López .